Esta es una producción de Grupo Fórmula. De vía voz Javier Olea, exfiscal de Guerrero. Javier Olea, habla Jorge Armando Rocha, muchas gracias por la entrevista, buenos días. Buenos días, Jorge Armando. Javier Olea, buen día. Has dicho que Félix Salgado Macedonio, quien aspira a ser el gobernador de Guerrero a través de Morena, debería estar en la cárcel. ¿Por qué? Así es, pues porque existe una carpeta de investigación que en mis tiempos se estaba judicializada y por cuestiones de índole político no se judicializó. ¿Qué tan sólida es la investigación, Javier Olea? Completamente sólida. Las declaraciones de la víctima son este suficientes, amén de que existen otras probanzas como fotografías, etcétera, de lo que hizo este señor, ¿no? En ese sentido, como fiscal en su momento, ¿estabas convencido de que Félix Salgado Macedonio violó a su víctima? Completamente. Completamente convencido. No solamente yo, sino algunas otras gentes que también participaron en la este, en la integración de la carpeta de investigación. ¿Fue entonces Héctor Astudillo, el actual gobernador, el que frenó esta orden de aprehensión? No, no, yo no puedo decir orden de aprehensión, porque se tenía que poner a disposición del juez de control correspondiente. Sí, pero fueron indicaciones únicas y exclusivamente de él. Yo tengo la tarjeta informativa que le dice. ¿Y qué dice la tarjeta informativa? Pues la tarjeta informativa dice, el asunto, a mí me parecía delicado, porque es un personaje, pues que ha sido diputado federal y presidente municipal de Acapulco, y en ese momento era director de un, de un diario de alta circulación, ¿no? Sí. En, en Acapulco. Ahora, ¿es un caso que se puede reactivar? Sí, si la fiscalía o su fiscal, la tiene que activar, la reactiven, a ver si ahora la reactivan, ¿no? Ya no tienen que reactivar nada, la tienen que sacar de donde esté, que puede ser el archivo, este, o el no ejercicio de la acción penal, y la pueden reactivar. Ahora bien, Javier Olea, ¿te mueve a algún tipo de interés político en este señalamiento que has hecho? Ninguno, 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 mi único interés ha sido poner mi grano de arena para que un sujeto de ese, de esa calaña no llegue a la primera, al ejecutivo del estado. Bien, Javier Olea, pues el espacio se queda abierto, no sé si haya algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado. No, la carpeta se quedó perfectamente integrada. Bien. Eso es lo único que puedo decir, a ver si como por ahí dijeron que en cualquier momento lo van a activarla si hay elementos, ¿no? Bueno, a ver si, si es cierto, porque a mí no me dejaron. Bien estimado. Aunque por ahí dicen que la, desde el punto de vista estrictamente jurídico, sí, la fiscalía es independiente, pero la, la fiscalía tiene que acordar con el, con el ejecutivo del estado, forzosamente. Bien. Y además de independiente, ¿cuál independencia? Si no tenía independencia presupuestaria, entonces depende del, del ejecutivo, aunque a diferencia de, de otros funcionarios, pues los designa directamente el gobernador, al fiscal general, lo designa el, el, el congreso del estado materna, que el gobernador pone a su disposición, ¿no? Sí. En ese sentido, entonces, este asunto se frenó por un tema político. Sí, porque el, el esposo de la señora, pues se ha pedido igual que el señor gobernador, ¿no? Bien. Entonces, son primos de segundo, tercer grado, pero tienen el mismo, el mismo apellido, y entonces él dijo que se le vendrían encima por eso. Bueno, no, desde el punto de vista político estábamos cercanos a, a empezar las precandidaturas a, a diputados y senadores y diputados locales y presidentes municipales. Entonces, eh, venía el proceso electoral y yo precisamente le, le manifesté, no puede llegar a este tipo a ser senador de la república. Sí. Y entonces me dijo, déjalo así. Bueno, yo no estuve de acuerdo, pero, pero me manda capitano gobierno marinero. Déjalo así, fue en la instrucción del gobernador Astudillo, respecto a este caso. Yo no, no me acuerdo las palabras, este, exactas, pero, como dice el dicho, este, donde manda capitano gobierna marinero, ¿no? Bueno, pero sí hubo una instrucción. Sí hubo una instrucción. Y tenía el pleno conocimiento de, de todo esto. Pues el espacio se queda abierto, muchas gracias, Javier Olea, exfiscal, estamos en comunicación permanente, gracias por la entrevista, un fuerte abrazo. Hasta luego, Jorge. Un feliz año. Gracias, feliz año. Ha sido el exfiscal de Guerrero, Javier Olea, sobre este asunto de Félix Salgado Macedonio, por supuesto que él, este, aspirante a gobernar Guerrero por parte de Morena, niega, pues, las acusaciones. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.